En el torneo recreativo del barrio La Floresta se juega una nueva fecha. El equipo de Industrias Palmira perdió 5 por 1 con Termo Galán. Schlumberger y Provital Natural empataron a un gol. Hoy jueves 24 de mayo a esta hora comienza el partido entre la Sira Infantas y Llanito. A segunda hora se enfrentan Lito Diseño contra el Sena. En la tabla de posiciones, la Sira Infantas avanza primero con 17 puntos. Industrias Palmira le sigue con 16, Lito Diseño con 15, Schlumberger con 15, Llanito con 14 puntos. En el sexto lugar, Provital Natural con 11, el Sena con 10. En el octavo lugar, con 10 puntos Termo Galán y cierra la tabla Falcao Club con 10 puntos. Los goleadores, Douglas Contreras del Llanito con 11 goles, Álvaro Jacome de la Sira Infantas con 9 goles y Rolando Inestrosa de la Sira Infantas con 8 goles.